El Equisito del Nieve de la Polina 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 El 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 Nieve de la Polina Buenas características en el momento de rodar y a los mando también que muestra un mayor grado de reunión. Alguna vacilación en nuestro momento, de como observamos allí, en su cabeza, en su posición de cabeza, alguna inestabilidad, pero en el conjunto se contrata que tiene buenos argumentos por la calidad de sus movimientos a la hora de rodar y a la hora de malojar. Ella es en este hora de hacer la sucia primer lugar. E indiscutiblemente, la motraca de los 5 ha sido una motraca impecable en su comportamiento, en su disciplina, en el órgano y en el atrevio. Pero entre todo, diremos la calidad de sus movimientos para su portada, una motraca serena, cómoda y reviviendo tanto. Dijimos que ella siempre mantiene esa misma secuencia, no se alarga, no se desiguala, ha manejado siempre esa condición y esa característica de poder decir que tiene balance. Y la motraca también, observemos cómo se impulsa, cómo se reviene y cómo ejecuta esos tres tiempos del galoje con gran naturalidad. La motraca es una condición genética, por supuesto que acompañada de un muy buen arreglo. El concurso para esta patraca número 5, el título de la campana joven, que otorga la robera de esta disfacencia. El título de la campana joven, que otorga la robera de esta disfacencia. El título de la campana joven, que otorga la robera de esta disfacencia. Gracias por ver el video